Los caminos de Chilpancingo nos traen a este evento de paz, porque la destrucción de armas significa paz, significa la posibilidad de que se cometan menos actos violentos. Y paz es lo que queremos en todo el territorio de nuestro Estado, en toda la superficie de la República. Hace unos días, el gobierno federal declaró de manera enfática que estaba en desacuerdo con que el gobierno de los Estados Unidos declarara terrorismo a quienes integran grupos delictivos en México. Y nosotros apoyamos esta actitud del gobierno de la República. Y la apoyamos porque si ellos como nosotros queremos paz, este gobierno amigo, vecino, con quien tenemos un intercambio comercial muy importante, y hay lazos históricos que en este mundo contemporáneo son significativos para ambas naciones, este gobierno, digo, puede contribuir mucho a la paz evitando el tráfico de armamento. Nos responsabilizan de la droga que se consume en aquel país. Nos responsabilizan de los grupos delictivos que, según ellos, afectan al suyo. Pero nosotros, los mexicanos, una y otra vez, hemos pedido que el gobierno de Estados Unidos impida el tráfico de armas, que detenga el tráfico de armas, que se esfuerce porque no haya más armas que lleguen al territorio mexicano y que, lamentablemente, llegan a manos de grupos delincuenciales. Si esto lo hace el gobierno de los Estados Unidos, va a ayudar de manera muy significativa para que haya menos violencia en México y menos violencia en entados como el nuestro. Esta ceremonia refleja, por otra parte, la enorme responsabilidad de las instituciones federales y estatales que operan aquí en nuestra entidad. ¿Cómo no reconocer la acción decidida del Ejército Mexicano? De la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de nuestro compañero, el secretario David Portillo. De las fuerzas de la Armada de México, de todas las instituciones, la Fiscalía General del Estado, que actúan de manera coordinada para instaurar la paz en Guerrero, para contener la violencia y para que los responsables de ella sean sometidos a la ley. Por eso esta ceremonia implica un gran simbolismo, el esfuerzo de las instituciones, la coordinación de los tres órdenes de gobierno, la acción decidida en favor del Estado de Derecho, la contención de la delincuencia organizada y la destrucción de todo aquello que resulte ofensivo para la integridad de la persona humana. Expresamos, fue nuestro reconocimiento reiterado a todas las instituciones, les repetimos el saludo del Jefe del Ejecutivo, licenciado Héctor Astudío Flores, y queremos, señor General de División, Diplomado de Estado Mayor Juan Manuel Rico Gámez, que como siempre el Ejército Mexicano siga siendo la fuerte institución que sostiene a nuestra Constitución, a nuestras instituciones, y es una garantía para la paz de los mexicanos y de los guerrerenses. Muchas gracias. Gracias.